El carro es un jaguar Y el otro no te van a dar Carolina los carga ¿Ya vino? No Que amada Los petas los hay que casar Los petas los hay que muchas han quedado Los género Los tuneres Los buscadores Los punyes ¡Gracias! 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 Así mismo en virtud de haber reunido los requisitos que exige la ley, así mismo la aceptación de los contrayentes y un aplauso a todos los que son de la ley. bonito posteriormente señora Karen impone a la niva a su señor esposo de Stuart ahora es un momento especial propicio para que se den un beso y un aplauso a la familia presente gracias 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 ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Cabrón! ¡Yo la voté, güey! Comienzo, bienvenido, muy bienvenido. Vamos a cantarles el Fals tradicional. Un Fals muy especial para ellos. Mucho cariño, por supuesto. A ver, esta parte está para vosotros. ¡Aplausos! ¿Qué? 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 No sé, pero me fascinas. Me gusta demasiado, no puedo evitarlo. Dentro del corazón, me llevo todo el día. Adónde se quedó y te siento aquí a mi lado. Hasta todo el día.